Mejor uno extranjero nos vino a picar aquí el gallinero, como bien dice. Si yo fuera Roger Juárez hubiera exigido que se desenmascare a todos los políticos. Yo hubiera dicho que México está harto de la corrupción e impunidad, pero también México está harto de los observadores pasivos que tiene como ciudadanos. Se hubiera aprovechado para decirle al presidente que no todos somos corruptos como él y que en materia de corrupción yo sí puedo arrojar la primera piedra. Acaba de dar dos conciertos en la Ciudad de México el ex bajista y vocalista de Pink Floyd, el mismísimo Roger Waters. Todos hablan de los mensajes que mandó a través de pantallas gigantes y un cerdo volador como renuncia allá y nos faltan 43 dirigidos a Peña Nieto. O la frase, eres un pendejo para Donald Trump, cosa que yo comparto. Decenas de miles de personas le hicieron eco con silbidos y gritos, además de corear sus canciones y con ello crearon entre todos un gran momento de unión. Pero la pregunta importante es, ¿podemos ir más allá? ¿Se puede crear y canalizar este tipo de energía para que México evolucione? Estoy seguro que sí. ¿Cómo me dueles México? ¡Despierta ya, carajo! Debemos arrancar la era de los ciudadanos, que se ponen en los zapatos de otros, que exigen enérgicamente a los políticos, pero también se exigen a sí mismos y a los demás nuevos valores y sobre todo nuevos comportamientos. Solo con esos ciudadanos podremos terminar con los 90 años de clientelas que han aprovechado todos los partidos políticos. Como constituyente de la Asamblea de la Ciudad de México, mi objetivo es este. Esta es la visión que debe tener una nueva constitución en temas que van desde la participación ciudadana hasta el combate a la corrupción. La gente está lista para un nuevo comienzo. Coincido totalmente con lo dicho por Roger Waters. La gente está lista para un nuevo comienzo, pero ese nuevo comienzo no va a llegar solo. Hay que construirlo entre todos y sobre todo echarle buena vibra. México no nació para vivir de rodillas. Una de mis canciones favoritas de Pink Floyd es Another Rick in the Wall. En honor a esa rola, te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para no ser un ladrillo más en el muro? Si yo fuera Roger Waters, hubiera dicho, Peña Nieto, te odio, te quiero fuera de mi país, eres despreciable. Y a ti, Tron, te quisiera horneado a fuego lento. Los mexicanos estamos cansados de tanta corrupción, impunidad y abusos de poder. ¿Dónde quedó esa descendencia de aztecas, de la red de luchadores? ¿Qué está pasando con los mexicanos que hemos permitido ser sometidos por nuestros propios gobernantes mexicanos? No tiene que venir a dar la cara a un extranjero. También nosotros los mexicanos podemos. Despierta México, ya es tiempo. El cambio depende de nosotros. Todos los mexicanos debemos despertar conciencias y actuar más sobre problemas del país. De cambiar el futuro real de México. Todos hacemos a nuestro país. Y si lo queremos hacer bien, debemos de ser un pueblo educado para ser un pueblo libre. Muchas gracias. Soy Armando Ríos Piter y trabajo con mi equipo por un México justo y honesto. Participa con nosotros aquí en Reporte Jaguar.